Pues se conoce que hoy os voy a contar una historia, una historia de estas que vienen con moral a hija final. Se conoce que había una cosa que se llamaba ciudad, de urbe, de urbs, urbis, latín, urbis que no ubres, no os confundáis. Y en esta ciudad había ciudadanos, y los ciudadanos tenían distintos espacios en los cuales podían convivir. Por ejemplo, esto que veis aquí, esto es un parque, y aquí la gente puede pasear y hacer sus cosas, y pueden venir los niños, jugar y no hacerle un peligro. Luego, después de esto, había un sitio conocido como aceras, que es esto que veis aquí. Donde hay, por ejemplo, este señor, que lo que hace es andar. Luego había una cosa que se llamaba carreteras. Joder, y no os lo podréis creer, ¿eh? En una ciudad como Barcelona había más carreteras que árboles, así que los coches podían transitar más que los árboles. Bueno, esto está bien. Y luego había una cosa de unos frikis que se llamaba carril bici. Este carril bici era para los ciclistas. Los ciclistas eran unos frikis en los cuales yo me incluyo, que o bien practicaban el ciclismo, o bien decidían ir en bici por los sitios. Incluso decidían ir en longboard y estas cosas. Y se desplazaban por este carril para que se pudiera ir sobre ruedas, las de la bici. Entonces, ¿qué pasaba que este carril bici estaba destinado para que la gente fuera en bici? Esto que veis es un nuevo carril bici que ha puesto el Ayuntamiento de Barcelona en Barcelona. Pero, hombre, hostia, esto no es una bici. O sigues por aquí y dices, caramba, esto tampoco es una bici. O sigues por aquí y dices, pues esto, para ser una bici no lo parece muy bien. O sigues por aquí y dices, esto tampoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se había acabado el carril bici aquí? Pues no, seguía siendo carril bici. Pero resulta que en estas ciudades había unos tíos que eran bastante respetuosos con estas cosas. Y que de repente, cuando veían esto, decían, pues creo que me lo voy a pasar por el forro de los cojones. Entonces, aquí, desde este canal o desde otros, se da mucha caña muchas veces al Ayuntamiento, a las instituciones públicas, a los políticos, porque no respetan las bicis y no nos hacen suficientes cosas y tal. Pero ya pueden ir poniendo estas cosas, o estas cosas, o estas otras cosas que veis aquí. Que si luego, cuando nosotros mismos, que al final no es decir, hay los conductores de coche, porque al final, muchos de los que vamos en bici, también vamos en coche. Entonces, o nos concienciamos un poco todos y respetamos al que representa que cuando estamos ahí al volante, vemos como al más pequeño, que es el tío que va andando y cruzando por el paso de peatones, o en bici por el carril bici, o en bici por el arcén, cuando resulta que no hay carril bici y el ciclista tiene que pasar por ahí, o mal vamos. Porque, es verdad, ahora mismo dices, bueno, el tío que va en bici, no pasa nada, que se aparte un poco. Que ya te digo yo que como usuario de bici te hace puta gracia. Pero bueno, mira, en un momento dado, te apartas y lo aceptas y ya está. Pero, ¿qué cojones? Cuando esto se convierte en que vas por la carretera, donde no hay carril bici, y donde legalmente, por código de circulación, puedes ir y el coche tiene que pasar a un metro y medio tuyo, por seguridad y porque es legal que sea así, y el coche te pasa a dos centímetros. Entonces, ¿qué pasa entonces? Pues que te atropellan, o que te tiran fuera, o que el coche viene con fuerza, y con la ventana te echa de la carretera, o lo que sea. Y mueren personas. Creo que cuesta muy poco. Perdón que el vídeo de hoy no sea un jijijaja, no sea un vayamos a reír, o no os cuente nada de entreno, pero es verdad que al final, como tío que corre por la calle, o como tío que va en bici, o que utiliza el carril bici para desplazarse, hostia puta. No, 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 no es tan difícil respetar un poco. Creo que hay sitio para los coches, para los que andan, para los que hacen deporte, para los que van en bici. Entonces, oye, comparte el vídeo si crees que un poco más de respeto no vendría mal, y si crees que soy un plasta, un brasas, y que hay que encerrarme en la calle, en la cárcel, digo, porque pego aquí unos rollazos de humiliano, los quieres escuchar más, pues entonces, ándalo a la poli.